El lunes siguiente me llamó mi doctora por la mañana a primerísima hora a decirme la fatal noticia de que estaba infectada de COVID Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que estéis muy, pero que muy, pero que muy requete bien Y si aún no me conoces, es la primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte justo en el botoncito de aquí abajo para no perderte ninguno de mis vídeos Y en el día de hoy, mis amores, quiero contaros de primera mano mi testimonio, un testimonio real de cómo he vivido el maldito virus que nos está atacando a todo el mundo de forma general y desgraciadamente sí, he pasado el COVID y en este vídeo quiero contaros de qué manera me enfrenté a el virus de qué manera supe que tenía este virus y cómo ha sido toda mi experiencia, la evolución, el antes, el después quiero contarlo todo Así que nada, mis amores, si os apetece que os cuente mi historia quédate y sigue viendo Y bueno, primero de todo tengo que decir que es muy importante que no bajemos la guardia, amores es muy muy importante que sigamos utilizando la mascarilla que sigamos usando los geles, que sigamos lavándonos muchísimo las manos que sigamos manteniendo la distancia social y que no hagamos reuniones de muchas personas porque evidentemente no se puede pero tenemos que concienciarnos no podemos tener a un policía no podemos tener a alguien siempre que nos esté diciendo las cosas que no debemos hacer debemos de ser conscientes del problema y del daño que podemos producir no solamente a toda nuestra familia, a nuestros abuelitos, a nuestros padres hermanos, sobrinos, toda la familia sino a todas esas familias que van por la calle y podemos contagiarles entonces en mi caso, la verdad fue rarísimo porque yo sí que estuve unos días antes de dar positivo me notaba así con dolor de cabeza pero era bastante leve la verdad me tomaba un paracetamol y se me pasaba luego me volvió otra vez el dolor de cabeza y así, era un poco molesto pero bueno, yo lo achacaba pues eso al trabajo, al estrés del día a día a cuando pues no sé las mujeres nos va a venir la menstruación y a veces pues tenemos esos síntomas de dolor de cabeza no lo achacaba nada más y porque no tenía ningún otro síntoma solamente era eso que tenía pues dolor de cabeza y me encontraba perfectamente la verdad, estaba estupendamente iba a mi trabajo seguía con mis redes sociales y muy activa la verdad en casa, haciendo cosas todo el día limpiando, ordenando cosas y ya os digo, no me noté ningún otro síntoma y un día estaba en mi trabajo y de repente me noté que estaba así como muy caliente como la frente muy caliente los muflitos muy calientes la cara me ardía o sea, amor es literal me ardía y ahí fue cuando dije yo creo que tengo fiebre o sea, yo creo que estoy o incubando algún catarro o me han bajado las defensas y me ha dado fiebre no sé pero ahí yo tenía me vi claramente que tenía fiebre así que me fui me fui corriendo al centro médico me tomaron la temperatura y efectivamente tenía fiebre tenía 38,2 de fiebre era una fiebre ya alta y automáticamente en el servicio médico me dijeron que me tenía que ir corriendo para mi casa que me aislara que me tuviera la mascarilla puesta si convivía con alguien que estuviese en una habitación o bien que no estuviese en contacto con nadie de mi casa entonces yo la verdad me asusté muchísimo en ningún momento pensé que estaba infectada de COVID porque ya os digo no tenía ningún otro síntoma solamente ese dolor de cabeza y nada pues me vine corriendo para casa me puse a mascarilla la verdad fui un tanto incómodo sobre todo sentí al principio muchísimo, muchísimo miedo porque yo decía madre mía ahora como tenga el virus a ver qué voy a hacer o qué síntomas voy a tener estaba cagada cagada pero de verdad súper cagada de miedo por eso siempre lo dejo claro en mis redes sociales y hoy lo quiero dejar claro en este vídeo protegeros muchísimo de verdad no bajéis en ningún momento a la guardia que hay veces que nos relajamos que estamos con familia y amigos y queremos abrazarlos queremos besarlos pero es que no se puede no debemos hacer eso y es muy importante que tengamos conciencia de lo que hacemos a dónde vamos y con quién estamos porque podemos ya os digo liarla y mucho entonces en mi caso al día siguiente o a los dos días no recuerdo bien me hicieron la prueba del COVID tuve que ir al centro de salud que me pilla cerquita de aquí de casa y me hicieron la prueba del PCR fue no es dolorosa vale pero sí es muy incómoda para los que todavía no os hayáis hecho la prueba del PCR te meten unos palitos así de largos por cada uno de los orificios de la nariz y llegan prácticamente hasta el final o sea no es que sea doloroso pero es un tanto molesto porque te hurgan te lo remueven nada unos segunditos el palito y a mí me lo hicieron en los dos ya os digo en los dos orificios de la nariz y nada eso fue un viernes el día que me hicieron la prueba del PCR y el lunes siguiente me llamó mi doctora por la mañana a primerísima hora a decirme la fatal noticia de que estaba infectada de COVID imaginaros o sea yo es que me quedé en shock yo digo pero como puede ser si es que yo me encuentro bien si es que ya no me ha vuelto a dar fiebre estoy estupendamente quiero salir a la calle que pues no era infectada de COVID automáticamente tuve que llamar a mi pareja que el días antes había estado haciendo vida normal porque es que lo quiero también dejar claro en este vídeo y es algo que no me parece del todo bien cuando yo me confine en casa a la espera de los resultados de la prueba del PCR mi chico fue al centro de salud y comunicó esto dijo lo que pasaba que su chica su novia que convivía con ella le habían hecho la prueba del PCR estaba a la espera de los resultados que qué hacía que si se confinaba él también en casa le dijeron que no le dijeron que no que él vida normal que fuese a su trabajo que se quería ir al gimnasio que siguiera yendo al gimnasio que vida normal que saliese a comprar que entrara que saliera todo normal entonces pues nada él siguió haciendo vida normal hasta que ese lunes me dieron la fatal noticia de que está infectada de COVID automáticamente le llamé y ahí ya fue cuando lo comunicó en su trabajo y automáticamente se tuvo que venir para casa y confinarse también y hacerse la prueba del PCR gracias a Dios su prueba dio negativo no solamente la primera prueba de COVID que le hicieron sino una segunda PCR rápida que le volvieron a hacer y también gracias a Dios menos mal dio negativo es algo extraño ¿no? como dos personas que conviven en la misma casa aunque hemos tenido cuidado cuando yo estaba en el salón él estaba en el dormitorio cuando yo estaba en el dormitorio él estaba en el salón o sea intentar evitar lo máximo posible el tener ese contacto en casa pero ¿cómo puede ser posible que dos personas que conviven en la misma casa y además una casa que es relativamente pequeñita no sé no se infecte es algo súper raro pero es que este virus es así es raísimo y nada el paso de los días de mi encierro aquí en casa de la cuarentena la verdad fue bastante tranquilo los primeros días no me noté ya os digo prácticamente ningún síntoma yo estaba perfectamente de hecho estuve organizando cosas aquí en casa arreglamos un poquito los baños o sea estuvimos digamos que yo intentaba mantener la cabeza en otro sitio porque es que estar en casa aquí así mirando las musarañas y en el sofá todo el día y no puedo estar así porque yo estoy siempre haciendo cosas no puedo parar ser súper nerviosa y nada pues ya os digo haciendo cosas sí que es cierto que la última semana cuando ya se había terminado la cuarentena y ya me iban a dar el alta ahí ya sé cuando me noté que me di un poquito el bajón y me notaba muchísimo dolor de huesos me notaba muy cansada pero muy cansada otra vez dolor de cabeza me notaba que no tenía fuerzas de nada o sea de moverme en absoluto o sea me iba de la cama al sofá del sofá a la cama eso fueron cuatro días tuve unas decimillas de fiebre ahí otra vez y quitando esos días que sí que es verdad que lo pasé un poco pa' chuchilla el resto de los días en mi caso gracias a Dios ha sido muy 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 leve no he perdido el olfato no he perdido el gusto que hay personas que también pierden el olfato pierden el gusto en mi caso no ha sido así tampoco tampoco he he perdido eso como os cuento así es que ya os digo ha sido muy muy leve pero podía haber sido muchísimo peor y bueno pues podía haberse infectado también Alberto haber estado los dos infectados imaginaos es muy importante que abráis las ventanas de casa que ventiléis muy bien la casa yo lo que hacía era quitar las sábanas las lavaba y las volvía a poner limpias lavar toallas que las personas que convivan con vosotros en casa no usen para secarse las mismas toallas utilizar un plato un vaso unos cubiertos solo para la persona infectada y el resto para las otras personas de casa pues ya os digo intentar mantener la máxima precaución posible aunque hay a veces que es complicado sobre todo familias que tienen hijos y que es un tanto complicado pero en la medida de lo posible pues mantener esa distancia y para evitar el contagio y cuando ya me dieron el alta que volví otra vez a hacer vida normal a salir de casa y demás estaba de verdad como si me hubiera pasado un camión por encima me costaba andar me costaba arreglarme no tenía ganas de nada no tenía cuerpo de nada eso es normal vale es muy importante que tengáis paciencia porque el virus cuando nos ataca nuestras defensas están luchando para sacarlo de nuestro cuerpo y es normal que nos sintamos tan cansados eso fue lo que me explicó mi doctora así que muchísima paciencia por suerte como ya todo el mundo está usando la mascarilla la carga viral no es tan fuerte con lo cual hay muchas personas que ya lo cogen muy muy leve hay otras que desgraciadamente lo cogen muy fuerte y bueno pues para desgracia de ellos y de todas sus familias no logran superar la enfermedad pero si hay mucha gente que podemos superarlo y bueno pues que tenemos que tener esa fe tenemos que tener muchísima precaución como os digo para no pillar este maldito virus en mi caso también lo que me funcionó muy bien para volver a recuperar fuerzas fue comer muchísima fruta mucho zumo de naranja muchas naranjas mandarinas todo lo que tiene muchísimas vitaminas la fruta la verdura es buenísima el pescado y la carne también y luego también me compró Alberto unos sobrecitos que os lo voy a dejar luego abajo en la cajita de información por si queréis echarle un ojo son unos sobres que son de la farmacia y son unas vitaminas naturales vale además son unos sobres que no hace falta diluirlos en agua simplemente te los tomas están riquísimos a mi me recuerdan a los sobrecitos estos de petaceta que nos comíamos que nos tomábamos cuando éramos pequeñitos y está riquísimo es como una chuche y bueno pues quería contaros mi historia una historia real vivido en primera persona espero que os sirva y por favor muy muy importante no bajéis la guardia y vamos a intentar luchar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía positiva para ver si logramos de una vez por todas acabar con el COVID y bueno ojalá salga pronto la vacuna y nada más espero que os haya gustado este vídeo espero leer todos vuestros testimonios abajo en comentarios ya me diréis tenéis alguna duda una consulta estaré encantada de resolverlo y contestaros un besazo enorme y ya sabes suscríbete a mi canal y sonríe cada día adiós chau 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 chau